No somos revolucionarios, decimos siempre serlo, pero no lo somos. Ahora que se festeja la revolución mexicana, en realidad, en algunos casos no somos revolucionarios. Siempre podemos transitar por la misma calle, usar el despertador, el teléfono celular, es más, no te has cambiado los mismos zapatos viejos que traes de años. Definitivamente, aunque festejemos, no somos revolucionarios.